Música Sí, en días pasados vimos, y hasta lo sacan en algunos medios, la placa, que un diputado de un carro bastante costoso, la saca, en vez de tener una placa de circulación, pues es una placa de la Cámara. Yo creo que la gente eso es lo que está en contra, no tanto a lo mejor del fuero como tal, sino de las actitudes de algunos legisladores, que yo creo que más que nada desbordan. Esos límites que tenemos los desbordan. O ver a un senador tomado ahí en el famoso Torito, esas actitudes. Yo creo que no tanto el fuero, digo, de acotarlo, ok, y ahorita dicen todos somos iguales ante la ley, que ahí los diputados federales, pues también, digo, el presidente de la República, que solamente por traición a la patria, pues queda nada más acotado ahí eso, digo, él es el único que va a usar de fuero, pero no tanto ya legisladores locales, gobernadores, legisladores federales. Yo lo que espero ver es que ya no haya actitudes de diputados como las que últimamente vimos en medios. Eso es lo que yo espero ver. Y también quiero ver que del otro lado, de las autoridades, pues no empiece fabricación, a lo mejor, de delitos hacia algunas personas que no les guste su acta de medios ante la ciudadanía. Yo eso es lo que espero de lo que se acaba de aprobar ayer en la legislatura. ¡Gracias! 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 Gracias. ¡Gracias!